El dolor se termina Cuando llega un nuevo año Es tiempo para sanarse Y cerrar viejas heridas Empezar nuevas promesas Con firmeza y enseguida En el cielo las estrellas Y en el campo las espinas En medio de la gran noche La gente aguanta y se anima Sin importarles la helada Que el invierno le propina Porque es mayor la esperanza Y el fueguito que nos cuida Y vuelve a nacer Tu ser natural Hoy eres principio Y eres final Busca tu raíz Busca tu verdad Todo se renueva Y vuelve a empezar Porque es la vuelta del año Para los pueblos del sur Se dice Chegú yñor yipán Tú En la lengua Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Amadita patajar el ventarrón con el corazón abierto sin ninguna pretensión con un pensamiento bueno la cosa sale mejor Debajo las estrellitas se va temblando el Kulchum esperando al nuevo día para hacer el Geyipun porque en la naturaleza se ha escrito mi religión cada cual tiene su fuerza hasta un pobre como yo y vuelve a nacer tu ser natural hoy eres principio y eres final busca tu raíz busca tu verdad todo se renueva y vuelve a empezar porque es la vuelta del año para los pueblos del sur dicen a tranco de gallo camina y se arrima el sol porque es la vuelta del año para los pueblos del sur dicen a tranco de gallo camina y se arrima el sol